La relación a los ejercicios ignacianos Estamos contemplando la escena de María visitando su prima Santa Isabel. Hay tres aspectos que yo te pido que prestes atención en esta contemplación. María es la madre del Señor. Por lo tanto, este título, que es un título honorífico en la corte del Rey en aquel tiempo, significaba que entre las muchas mujeres que el Rey tenía, había una que tenía particular influencia, que era la que lograba que su hijo formara parte de la dinastía real. María es la que más influye, por así decirlo, como era la madre del futuro Rey en la corte celestial. Lo segundo que te pido que prestes atención en el texto es que ella va gozosa y el gozo mariano en el saludo a Isabel hace que salte de gozo en el seno de Isabel, Juan el Bautista. Este texto hay que vincularlo con el de Segunda de Samuel, donde David aparece igual que Juan el Bautista, saltando, bailando, danzando frente al arca de la alianza, que es donde viene la promesa de vínculo y de comunión de Dios con su pueblo en el texto de los diez mandamientos en el arca de la alianza. Esto quiere decir que María es la nueva arca de la alianza, es donde se está gestando el nuevo vínculo de comunión de Dios con su pueblo. Lo tercero, y con esto cerramos, es que todo el ambiente de ese encuentro está rodeado por un acontecimiento profético. El niño, el profeta, salta de alegría en su seno, en el seno de Isabel, y María profetiza en el canto del Magnificat. El canto del Magnificat es un canto profético. Por lo tanto, encuentro con la madre que nos lleva de la mano al lugar donde Dios nos quiere, confiar en que ella va a interceder por nosotros. Presencia de ella como arca de la alianza, ella nos va a mostrar el misterio que Dios tiene para con nosotros en alianza de amor nueva de Dios con cada uno de nosotros. Tercero, Dios quiere que este tiempo sea un tiempo de apertura a la profecía por la vida del Espíritu Santo, cantando con María el Magnificat. Te doy la indicación de que cantes vos también y escribas tu Magnificat en el día de hoy. ¿Por qué cantás a la voz y bendecís al Señor? Señor, seguramente vas a encontrar más de un motivo. Pedimos la gracia del interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es gracia de segunda semana de ejercicios para mejor conocerlo, más amarlo y servirlo. Que tengas una hermosa jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!